Un pequeño mensaje para las demás niñas es que no callemos, alcemos nuestra voz, no seamos víctimas de la violencia en el hogar, ya que estamos en cuarentena, nosotras las niñas no queremos que aprovechen de nuestra inocencia, porque nosotras valemos y tenemos derecho al ser escuchadas, si estas en un ambiente peligroso, necesitas que nos ayuden. El mensaje de los responsables es que se presentan a sus actividades con la violencia en el hogar, por lo que se presentan a sus actividades, por lo que se presentan a sus actividades, como la violencia y la violencia, y sus actividades, cuando se presentan a sus actividades. Es momento de decir, ya no más violencia, nosotras las mujeres no somos objetos, si estamos aquí, es para que nos valoren. Y a las niñas que están en casas, si tienen maltrato o alguna violencia, que por favor denuncien, no se queden calladas. La violencia y el maltrato no es algo que debemos vivir, sino que en estos momentos es momentos de unión, en donde el amor tiene que prevalecer en nuestros hogares. La violencia y el maltrato no es algo que se presentan a sus actividades. La violencia y el maltrato no es algo que debemos vivir. La violencia y el maltrato no es algo que debemos vivir.